La crisis estuvo a punto de concredarse luego que la empresa Nestlé anunciara la baja en 20 pesos la recepción por el litro de leche. Hubo reacción del gremio incluso con advertencias de movilización por las consecuencias que esta decisión acarrearía. Eduardo Schorter, presidente de Fedeleche, dijo que la decisión que había adoptado la empresa causó enorme sorpresa y preocupación, ya que por ningún motivo era justificable. No entendimos en su momento el motivo de esta baja por cuanto los argumentos que en definitiva velan por el desarrollo del sector lácteo se venían dando con cierta estabilidad. Todo esto en el sentido de que el consumo interno de productos lácteos estaba bastante firme en los precios internacionales de la leche y sus derivados con importantes incrementos en las últimas semanas y se estima cierto que ese incremento va a continuar a mediano plazo. Y por lo tanto aplicar en estos momentos una baja era la verdad realmente llamativo por decir lo menos y muy sorpresivo para nosotros. A tanto llegó la incertidumbre que hubo productores que reaccionaron sin aguardar el escenario futuro y decidieron no seguir entregando leche a Nestlé. Sí, efectivamente, porque la verdad que era una situación tan compleja que para muchos productores significaba la quiebra. Y en ese sentido buscaron alternativas, ahí cada productor es libre, cierto, de ver dónde vende su producto y buscaron algunas alternativas en otras industrias de la zona, tanto acá como en la zona centro y en su momento dejaron de entregar a Nestlé. Schoerter descartó que el intento de bajar los precios signifique una señal de inestabilidad económica en la empresa. Al contrario, recordó que esa empresa ha dado pasos importantes en materia de modernidad, inaugurando una nueva planta en la provincia de Osorno, proyecto en el cual se invitó a los productores a participar ya que se tienen miras a mercados internacionales. Por eso dijo, no se explica el por qué se adoptó una decisión que hoy, afortunadamente, ya está revertida y desechada. Gracias.